Hoy les presento países con mejor calidad de vida en el mundo Información y curiosidad Pero cómo puede medirse que un país sea mejor que otro Bueno te explico Se mide por el índice de desarrollo humano Este es un indicador realizado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Y está basado en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros distintos Que son La salud que es una medida en función de la esperanza de vida al nacer La educación es una medida en base a tres factores La tasa de alfabetización de adultos La tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior Y el número de años de duración de la educación obligatoria Y tres La riqueza que es una medida en base al producto interno bruto per cápita Ahora comencemos con los principales países de este top Aquí lo lidera Noruega Noruega tiene una población de 5.368 millones de habitantes Es un excelente representante de la buena calidad de vida que ofrecen los países escandinavos Líderes en igualdad laboral entre hombres y mujeres Y conocidos por su protección de la familia En cuanto a su preparación escolar El sistema noruego está considerado entre los mejores sistemas educativos del mundo Este país tiene una mayor esperanza de vida Situada en los 82 años aproximadamente Es otro punto a su favor Además no podemos pasar por alto la belleza natural de Noruega Sus fantásticos fiordos, sus frondosos bosques y sus cumbres nevadas Hacen de este país toda una delicia para la vista Eso sí, tendrás que estar preparado para pasar un poco de frío Número 2 Canadá Canadá tiene una población de 37 millones 590 mil habitantes Es el tercer país del mundo en reservas de petróleo Ha sabido establecer un sistema a medio camino entre el liberalismo económico Y la cobertura social, multicultural e innovadora Canadá aparece siempre entre los 10 países con mejor calidad de vida en el mundo Además Canadá cuenta con un mercado laboral competitivo Y un envidiable nivel académico Con universidades entre las más destacadas del planeta Con sus casi 38 millones de habitantes Se enorgullecen con razón de una incomparable riqueza medioambiental y animal No en vano los parques nacionales de Canadá Están entre los más increíbles Y por si fuera poco se cuentan por decenas Canadá es sinónimo de calidad Además el visado de estudiante permite trabajar Por lo que es una forma ideal de costearse los gastos Por ejemplo una de las experiencias que más eligen los jóvenes de todo el mundo Para irse a Canadá es estudiar hostelería Ya que te permite trabajar en el sector En la lista número 3 se encuentra Suecia El estilo de vida sueco vive un verdadero boom en todo el mundo Lo que los suecos llaman lagón Una expresión que no cuenta con traducción en castellano Es un tipo de vida en el que las sencillas son las más importantes de la vida Por ejemplo pasar tiempo con la familia y amigos Conciliar trabajo y vida personal Tener pocas posesiones Cuidar el medio ambiente Y estar en contacto con los seres queridos Lagón es solo la punta del iceberg de un país rico Igualitario Un país sin tasas de desempleo Y en el que 8 de cada 10 adultos cuentan con educación superior Número 4 Australia Con una población de casi 25 millones de habitantes Australia es la isla más grande del planeta Con un producto interno bruto que aumenta el 3.3% anual Su salud es universal y gratuita La criminalidad pasó a ser una anécdota Y el sistema educativo potencia el talento de los estudiantes del país Que están entre los mejores en tecnología e innovación del mundo La difusión del deporte y de los hábitos saludables de los australianos Sorprende a los visitantes Que comprueban como saben combinar la vida laboral con el tiempo de ocio Para colmo cuentan con incontables maravillas naturales Y especies de animales únicas Como los koalas y los canguros Por otro lado Australia es un lugar muy popular entre jóvenes de todo el mundo Ya que permite trabajar con el visado de estudiantes Que mejor plan para descubrir Australia a la vez Que estudias y trabajas para costear tus gastos Número 5 Suiza Este país cuenta con una población de 8 millones 570 mil habitantes Es un país neutral por autonomía Es un oasis para los amantes de la calidad de vida Y la estabilidad económica y política Los suizos tienen una de las rentas per capital más altas del mundo Por otra parte Suiza ofrece elevados niveles de protección sanitaria a sus ciudadanos Que pueden elegir entre algunos de los mejores centros de estudios y universidades para formarse La democracia y la libertad personal se consideran valores en sí mismos Y todo a pesar de su reducido tamaño y de apenas contar con 8 millones de habitantes Número 6 Holanda Cuenta con una población de 17 millones 280 mil habitantes Holanda en su posición número 6 Cuenta con la mejor calidad de vida en el mundo Debido a su elevada renta per cápita Sus valores democráticos Y su apuesta por una sociedad abierta y multicultural Es uno de los miembros fundadores de la OTAN y de la Unión Europea Cabe destacar que los holandeses son grandes protectores de la infancia, la educación y la formación académica Por supuesto no podemos dejar de mencionar la bicicleta Es el transporte nacional y también un símbolo del enorme respeto de Holanda Y sus acciones por el medio ambiente Ahora dime tú qué opinas Me gustaría saber tu opinión sobre esta investigación Déjamelo en la caja de comentarios Reenvíalo a tus amigos Regálame un like Suscríbete si quieres Y toca la campanita para que seas el primero en recibir mi contenido Fue un gusto trabajar para ustedes Y será hasta la próxima